¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video en el canal, yo soy MKKrauser y como siempre trayéndoles un nuevo video Y pues bueno gente, en este video quiero hablar un poquito de mis impresiones y que me pareció a la conferencia de Microsoft De esta E3 2014 que la verdad, muchos dicen que se decepcionaron o algo por el decirlo La verdad es que se me hizo bastante buena, muy superior a la conferencia que vieron el año pasado Y pues bueno, antes de comenzar surgieron unos trailers que entre ellos estábamos uno de Killer Instinct Que nos anunciaban la temporada 2 de personajes de este juego Free2Play para Xbox One Que la verdad se me hizo bastante interesante y que bueno que vayan a continuar con los personajes como habían mencionado Aunque ya cambió, me parece que cambió de compañía, lo hacía Rare, pero ahora lo está haciendo... No me acuerdo exactamente que compañía tomó ahora el cargo de seguir con Killer Instinct Pero bueno, de ahí comenzó la conferencia con Call of Duty Advanced Warfare Que bueno, la verdad se vio bastante bien en cuestiones gráficas Call of Duty ya sabemos que es un juego que bueno, tiene bastante trayectoria y que siempre se ha visto bastante bien Y el gameplay se vio bastante decente Bueno, yo en mi juicio un poquito ahí la copia de Titanfall en cuanto al futurismo Una que otra cuestión de las armaduras, jetpacks y cosas así medio extrañas Pero se ve bastante bueno, es algo que podría darle otro ambiente, otro toque a la saga de Call of Duty Y bueno, como un seguidor mediato de esta saga, pues no tendría mucho más que decir Pero se ve bastante bien, así que habrá que esperar a ver otro gameplay Seguramente en la conferencia de Sony estarán mostrando más contenido de este juego Así que pues nada, por Call of Duty Advanced Warfare, pues es todo lo que tengo por decir De Forza, bueno Forza igual, calidad gráfica bastante buena Por ahí nos mencionaron un poquito que iba a ser en cuestión mundo libre Y se comentaba por ahí que podría ser la competencia directa de The Crew Pero pues no sé, yo apunto muchísimo más a The Crew que a Forza Horizon 2, no sé ustedes En lo personal, pues bastante bien el juego, pero no es mi, ahora sí que mi fuerte en los juegos de coches Pero bastante bueno, pero si me dan a elegir yo creo que me quedaría con The Crew Y habrá que ver qué tanto muestran de este juego en la conferencia de Ubisoft Pero Forza, pues bien, nunca está de más un juego de coches para cada consola De ahí nos mostraron Evolve, este gran juego que es de los creadores de Left 4 Dead Que se ve bastante interesante, sin embargo pues no me termina de cojar el todo el tema De que bueno, son como que alienígenas, no como que ya A pesar de que los zombies han sido sobreexplotados tanto en el cine como en los videojuegos Como en caricaturas, en lo que ustedes gusten Siento que es un tema mucho más viscoso para mí Que los alienígenas de estos módulos acá de extraterrestres Pero igual, como todos los otros juegos gráficamente se ve bastante bien Aunque bueno, obviamente solo fue una cinemática lo que pudimos apreciar Pero bueno, yo creo que se verá bastante bien el juego final Pero podría llegar a ser algo repetitivo, ¿no? Left 4 Dead a mí me gustó bastante Pero nunca me terminó de agradar completamente debido a la falta de historia Siempre era como que escapar y tenía varias campañas y todo Pero era un juego bastante divertido que era para aprovechar el desmadre Y cumplía su cometido Entonces hay que ver más o menos cómo está este tema que tanto le hacen Bueno, ahí era como que muy Survivor Porque es la infección en Left 4 Dead Tiene que escapar de varias zonas Habrá que ver cómo manejan la trama en este juego de Evolves Pero se ve bastante bueno De ahí pasamos a un grandísimo juego Creo yo, de las cosas más impresionantes de la conferencia de Microsoft Obviamente no la mejor Pero sí la que más me impactó a mí en lo personal Bueno, es una de las dos Porque tampoco, también la otra me impactó bastante A pesar de no ser muy fan Pero bueno, Assassin's Creed Unity Este juego se ve bastante bien y está inventado en Francia En la Revolución Francesa específicamente Este... Soy muy mal en la historia Así que no me pregunten qué siglo Creo que el 18 era La verdad no sé Pero mejor ni tomen en cuenta el dato Porque seguramente van a decir Ah, el pinche Krauser que tuve en la historia Sí, la verdad no soy pésimo en la historia Reprobaba todas las historias Pero bueno, Assassin's Creed Unity Gráficamente se vio bastante, bastante bien Y aquí sí tuvimos tanto una cinemática Como un gameplay Y lo mejor de todo es que se puede jugar en multijugador No sé si toda la campaña o algunas misiones Yo creo que serán algunas misiones Y dice que podemos crear nuestra hermandad Entonces se ve bastante interesante Cómo tienes que estar en sincronía Ahí en el modo sigiloso Entre los cuatro asesinos La verdad es un juego que se ve bastante, bastante bien Y sí que a algunas personas Fans de Assassin's Creed No les había terminado de cuajar El Assassin's Creed 3 o el Assassin's Creed 4 Que la verdad, bueno, al menos el 3 no sé Pero el 4 se veía bastante bien Lamentablemente nunca lo pude jugar Espero ya este sí lo pueda jugar Sobre todo con amigos Ya ven que se va a poder ser multijugador Y se ve excelente Y obviamente el tema y la ambientación Que retoma más o menos este tipo de ambiente De reyes y desmadre y todo Y de hecho hay una escena donde linchan a alguien Le cortan la cabeza Se ve bastante, bastante fuerte Pero en lo personal a mí me gusta muchísimo Y la ambientación es excelente Obviamente gráficas muy buenas Y el concepto del juego Ya que vaya a ser un poquito multijugador En cuestión de... Bueno, no multijugador Multijugador siempre ha tenido Sino cooperativo Pues yo creo que caerá bastante bien Y bueno, creo que esto revitalizará Lo que viene siendo la saga de Assassin's Creed Y pues un gran acierto por parte de Ubisoft Igual yo creo que nos mostrará un poquito más En la conferencia de Ubisoft Y obviamente ya después Cuando les haga pues mis opiniones de esa conferencia Pues podré abarcar un poquito más este juego De ahí se mostró un juego Que fue Dragon Age Inquisition Que bueno, no... Realmente ni peleé este juego Así que pues no habrá mucho que decirles Y luego pasamos a Sunces Overdrive Que bueno, este juego se ve bastante entretenido A mí se me hace algo más o menos A pesar de, como les digo El tema de aliens Ya vamos a empezar a pelear con alienígenas y todo Pero este juego se ve muy, muy entretenido Porque es algo así como que chusco Y no es del todo serio Se ve que se va a prestar bastante bien Igual dicen que el multijueador será Perdón, un modo cooperativo Para 8 personas Y obviamente llegará exclusivamente a Xbox One Se me hace un... No una temática Pero un... Un estilo de juego muy similar A Bloques Plantas contra Zombies Garden Warfare Obviamente trasladado pues a su tema A su ambiente Al desmadre de Sunces Overdrive Y bastante interesante Sobre todo porque no... Es un juego... Es un shooter en tercera persona Pero siempre estás en techos Cables, este... Sombrillas Siempre estás... Casi nunca estás en el suelo Entonces se ve bastante interesante De ahí Se mostró un video de Death Rising Que bueno, tiene un nombre super... Canijo dice Death Rising 3 Super Ultra Arcade Remix Hyper Edition X Plus Alpha No sé por qué le habrán puesto así Pero es... Es un DLC que obviamente tendrá... Meterá como que... Misiones cooperativas de hasta 4 personas Y puedes utilizarte... Bueno, ponerte trajes de un montón de... De personajes de Capcom Por ahí Vi a Ryu, Chun-Li Unos que otros que salen en Marvel vs Capcom Obviamente por parte de Capcom Y también vi a Regina por ahí de Dino Crisis Entonces se ve bastante bien el DLC Para los que les gusten a... Este rollo de Death Rising Y pues nada Luego pasamos a... ¿Qué juego fue el que vino después? Pues fue Halo Bueno, vimos otras cosas Pero lo más importante que se vio después Fue Halo Y Halo abarcó gran parte de la conferencia Y no solo en cuestión de... De tiempo Porque realmente no abarcó mucho tiempo Sino que todo lo que nos trajo O que nos va a traer la saga de Halo Es grandioso, gente Ligeramente voy a tocar algunos puntos Porque de este tema me gustaría hablar en un video específicamente Ya que lo amerita por todo el contenido que nos va a traer Pero para que se den una idea Se viene genial todo Se viene Halo 1, Halo 2, Halo 3 y Halo 4 para Xbox One Aparte de que nos mostraron obviamente Un mini trailer y otro trailer de la beta De Halo 5 Guardians Y nos dieron una información sobre la serie que están haciendo Que se ve bastante bien Entonces, Halo casi casi Se comió la conferencia Y yo creo que con esto Microsoft Y con su rebaja de precio Que es a partir del día de hoy Con su nuevo paquete sin Kinect Yo creo que ya la está haciendo bastante bien Se ve que pensó en lo que vienen siendo los juegos De ahí pues se mostraron también Cosas como The Witcher 3 Se mostró el nuevo trailer de Tomb Raider Bueno, The Rise Creo que es Rise of Tomb Raider Una cosa así Que bueno, igual fue solo una cinemática Pero se ve bastante bien Se vio Fable Un juego que se ve bastante entretenido No es de mi tipo Pero para los que les guste Fable Por ahí nos mostraron igual un gameplay Entre otras cosas nos mostraron Dance Central Y bueno, cosas que de repente No son muy 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 impactantes Al menos para mi Así que estos son mis comentarios Entonces espero les haya gustado No se olviden de dejar un like en este video Si les gustó No se olviden de comentar a ustedes Que les pareció la conferencia de Microsoft Obviamente yo esperé tener algo de Gears of War Para que les miento Y pues Si tuvimos algo, ¿no? Tuvimos un pinche logo ahí Que nos pasaron de último momento Nada más Ni siquiera el logo del juego Fue el agurio carmesí Este Clásico, típico Sin letras Ni Gears of War Ni nada Solo la calaquita ahí puesta Y básicamente la vimos Dos segundos o menos Entonces Un poquito decepcionado por eso Pero era de esperarse realmente Llevan poco tiempo En En el trabajo con el nuevo Gears of War Así que hay que darle chance Y pues nada gente Dejen en los comentarios Que les pareció a ustedes La conferencia de Microsoft Si les desilusionó Que juego les llamó más la atención Y que opinan Sobre todo lo que yo dije No se olviden de suscribirse al canal Si no se suscriban Si no se suscriban Si no se olviden de suscribirse Aquí abajo de las redes sociales También se las dejaré Aquí abajo en la descripción Y sin más que decir Nos vemos hasta la próxima Y un poquito sacado de onda Con que no hayan mostrado Nada de Quantum Break